Porque me haces daño, haces pensar que tú me amas y ya ves que es lo contrario, caballero engaño, tan falso mentir, caballero engaño. Bueno, la siguiente artista que viene a continuación tiene el pase directo a hacer lo que quiera con su voz, puesto que tiene la facilidad de brillar y sobresaltar en la bachata, en el merengue y en la salsa. Con nosotros en Buena Noche, Ruth, la cantante. Aplausos 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 Anoyeció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, necesito amarte, me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días, las noches y yo Y necesito saber Ven, que ese ser de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Gracias Bueno hermano, está prendido de velado en la noche Qué contentos nos sentimos con tener aquí Fanfarria maestro, porque aquí está esta estrella Ruth la cantante, caramba Ruth, de verdad que nos sentimos súper contentos con tu presencia aquí en Buena Noche ¿Cómo estás? Más feliz estoy yo, muchísimas gracias por... Ay, ay, ay Gracias por este recibimiento, esa orquesta que suena tan bien Esos cantantes, señores, muchísimas gracias por acompañarme El pianista, mi amor, muchísimas gracias Señores, feliz de estar aquí en Buena Noche Saludo para ese público que nos está viendo Nada Mira, tú sabes que dentro de la salsa ¿Cómo tú te sientes para mí? Tú eres la única fémina salsera dominicana Ay, muchísimas gracias Para mí es un honor Donde quiera que voy Me dicen lo mismo La única salsera ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento feliz, contenta y orgullosa de tener ese título Sí Muy feliz Sí, pero bien Mira, hay una de las salsas que más me gusta a mí De Ruth ¿Cuál será? ¿Cómo se llama? No, no, es la otra Hay otra, hay otra Ahora resulta Ayúdala Sí, sí, sí Y ahora resulta Cállate de la trama Que me pasas la factura Ya no es tiempo Si fue muy mala la inversión Pa' ti lo siento Dale Ruth, dale tú Dale Ruth ahí Yo perdí más en darte amor Y me arrepiento Y ahora resulta Y ahora resulta Y ahora resulta Que ese mundo antes de ti yo no era nada Me dices de eso y otras tantas pentecadas Le das valor al físico y no ves el alma Y con tristeza que tú no has cambiado nada Ay, 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 ay Ruth, Ruth, esto es la sequitilla La sequitilla ¿Cuál es la otra? La otra, la otra que me gusta La otra, ¿cuál, cuál, cuál? La otra tú mencionaste ahorita ¿Cómo se llama? Pero esto es la sequitilla Esto es a los locos Ayúdala Esa es, esa es Dale No le lleves la contraria Dale que antes que ella El placer era la trampa Haz que brillen sus mejillas Y dale cuando le hablas Ayúdala Y no te separes de ella No te puedes quejar No, 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 yo no me quejo de Ruth, nada Un aplauso para Ruth Gracias, señores Ay, pero yo me siento Yo sí me siento bien aquí, de verdad De verdad que sí Ahorita teníamos al Clasicón Mi hermano En una entrevista Y dijo que dentro de los mejores salseros Había un grupo para ellos ¿Tú estás en ese grupo de los salseros? Papá, ya maestro ¡Se es suspenso! ¿Está Ruth en ese grupo? Bueno, tengo el honor de ser parte de este gran movimiento Que se llama Salseros Unidos Como él lo dijo La única mujer La única mujer soy yo Y le doy las gracias a mis compañeros Por siempre apoyarme Y hacerme sentir también en ese grupo Ay, qué bueno, qué bueno La única mujer en el grupo En el grupo, sí De los salseros Qué bueno Mira, hay un tema promocional Que estás realizando en estos tiempos Cuéntanos de eso Si mi tema promocional se llama Caballero Engaño Mi tema más reciente Es un tema inédito Viene de la mano de un sello disquero Que se llama Kiman Records Sí Si un productor ecuatoriano Estamos trabajando juntos Y el tema lo escribió él El arreglo es de él Todo lo que concierne al tema es de Pedro Chinga se llama Ay, de Pedro Productor ecuatoriano Pedro Chinga Sí ¿De qué fue? Donde quiera que fue, tengo problemas Ruth, vámonos sí entonces Vámonos sí Gracias por estar aquí Buenas noches Gracias a ti por la invitación Gracias a todos de verdad Muchísimas gracias Así despedimos con el tema de promoción De Ruth, la cantante Caballero Engaño En Buena Noche Temprano de rosas Ricos chocolates Que de la detallista Me sentí tan importante Hombre de mi vida Que siempre quería Eres perfecto, intachable En la cama inigualable Me despierto en las mañanas Con el desayuno en cama Y cuando estoy en la boca Él dice que me ama Pero es falsa su verdad Y es tan dulce su mentira Que me atrapa Caballero engaño ¿Por qué me haces daño? Hace pensar que tú me amas Y ya ves que es lo contrario Caballero engaño Tan fue el susto mentiroso Pero te amo Caballero engaño ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me haces daño? Hace pensar que tú me amas Y ya ves que es lo contrario Caballero engaño Tan fue el susto mentiroso Pero te amo A tu manera no puedo seguir viviendo ¿Por qué me haces daño? Porque este amor es un tormento Y yo debo acabar con esto No puedo permitir que por este amor Que siento en mí Sigas abusando Y creas que no puedo decidir Caballero engaño Caballero engaño ¿Por qué me haces daño? Hace pensar que tú me amas Y ya ves que es lo contrario Caballero engaño Tan fue el susto mentiroso Pero te amo Caballero engaño ¿Por qué me haces daño? Hace pensar que tú me amas Y ya ves que es lo contrario Caballero engaño Tan fue el susto mentiroso Pero te amo Oye, maníte Caballero engaño ¡Falso! 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 Falso, falso, caballero en daño Con tu carita de notita muerta Eres un lobo vestido de oreja Falso, falso, caballero en daño Se descubrió toda tu mentira Esta calle no piensa olvidar Falso, falso, caballero en daño Contorreo por aquí, contorreo por allá Ya no me llame, no te viste a Queroa Por aquí, ni muevas Caballero en daño Falso, falso, falso